Tras los crecientes cuestionamientos al crédito por 6.500 millones de pesos que el Banco de Chile le concedió a la empresa de su esposa, el hijo de la presidenta Michelle Bachelet decidió entregar información. La madrugada de este miércoles, Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet publicó su declaración de patrimonio de sólo seis páginas. En ella incluyó una casa en la reina ubicada en el mismo condominio donde residía la mandataria antes de ganar las elecciones, avaluada en 102 millones de pesos, una parcela en Algarrobo de 38 millones de pesos y un sitio Eriazo en Melipilla de 8.226.189 pesos. Ningún automóvil declarado, tampoco los Lexus que ya habían generado polémica, sólo esta motocicleta Harley-Davidson avaluada en 5.470.000 pesos. Dávalos también declaró tener participación en dos sociedades, ambas sin inicio de actividades, lo que se suma a las 1.359 acciones que adquirió de La Polar por 44.765 pesos. Además de la inmobiliaria San Francisco Sociedad Anónima, que mantuvo por cerca de 11 años y que disolvió el 31 de julio de 2014, días después de que Cabal Limitada pidiera una prórroga de pago al Banco de Chile. Sobre deudas dice tener dos, un crédito hipotecario por 4.500 unidades de fomento a 20 años en el Banco de Chile, y una deuda con su padre, Jorge Davalos Cartes, por 30 millones de pesos. Antecedentes que se suman a la declaración de intereses en la que el director sociocultural de La Moneda aseguró ser militante del Partido Socialista, socio del Club Social de la FACH y del Club de la República. En las publicaciones no incluyó información referente a su esposa ni a los bienes de ella, y tampoco especificó los giros de las sociedades ni el patrimonio de estas. Que la declaración no viene a satisfacer todas las interrogantes que están dando vueltas en este caso. Por eso nosotros también pedíamos transparencia respecto a todo lo que rodea la entrega del crédito en época electoral. Transparencia respecto a cómo se está modificando y cómo se ha tramitado la modificación del plan regulador. Investigación del Ministerio Público sobre si efectivamente hay o no tráfico de influencia. Información que según Ciudadano Inteligente es insuficiente, pues le faltan datos y transparencia. Creemos que se ha levantado una desconfianza hacia el cargo de él y que esto se traspasa al gobierno, lo cual no nos parece que es bueno, no nos parece que la ciudadanía desconfíe de nuestras autoridades. Entonces creemos que para restaurar las confianzas es importante que dé un paso al costado, que reconozca que no estuvo a la altura en transparencia y en ética que se requiere. Crédito para la compra de 44 hectáreas a nombre de la empresa, donde la nuera de la mandataria es socia y que puso a la familia Bachelet en medio de los cuestionamientos. Según lo registra el Servicio de Impuestos Internos, los tres predios en Machalí continúan a nombre de Cabal Limitada y entre los tres, según el avalúo fiscal, no superan los 419 millones de pesos. Préstamo de 10 millones de dólares que según el académico Luis Villalobos, deja algunas dudas con respecto al análisis de riesgos del banco y la escasa experiencia de Cabal Limitada. Para el banco no es un negocio de sistema inmobiliario. Una pequeña o mediana empresa se va a presentar a cualquier entidad bancaria y el banco lo primero que le va a decir, perfecto, tráigame sus tres últimas declaraciones de renta. Y en este caso Cabal dijo, no. Una cantidad así de dinero no es llegar y prestarla a cualquiera. Terrenos por los que Cabal Limitada hasta ahora solo habría firmado la promesa de compra-venta, transacción por la que la empresa de la nuera de la presidenta debería recibir dos terrenos en Requínoa, los lotes C-11 y M-15, además de esperar que Hugo Silva consiga un crédito que le permita financiar el negocio, plazo que se cumpliría el sábado 7 de marzo. Los terrenos en cuestión podrían cambiar su avalúo si cambia el plan regulador intercomunal. La nueva propuesta está siendo elaborada por la consultora Aviterra Sociedad Anónima, empresa que según el Mercurio hace cuatro años fue vinculada al caso Mobgate por supuestos pagos de sobresueldos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de la época. Cintia Rubio, CNN Chile.